... Bueno, ya estamos en Ojen, hemos cubierto dos días de feria que era por la noche, porque nos da claro, por la noche se eligió la reina y dama y la coronación de la feria, y que fue la plaza de la iglesia, como también el concierto que tuvo lugar también hasta altas horas de la madrugada, que lo dieron todo en el escenario, tanto los rebujitos como Sergio Contera, y también los grupos musicales que tenemos que destacar, que es genial, que animó muchísimo la plaza, y aquí estuvieron bailando hasta por la mañana casi. Bueno, hoy asistimos aquí a la carpa del colegio donde está ya la comida de los mayores, unas 400 personas disfrutan hoy de la comida que le ofrece el ayuntamiento, para que disfruten con los amigos, con los vecinos, con todos los ciudadanos y vecinos de Ojen. Así que están disfrutando todos ellos, luego tendrán también su parte musical para que siga la fiesta, y vemos también el Arcarde que está hablando con todos los vecinos, saludándolo, preguntándolo que qué tal, que si lo pasan bien, que si les falta algo. Bueno, es increíble, y bueno, fijaros, que son las dos y ya casi están ya por el segundo plato. Bueno, vamos a seguir viendo esta feria y ya sabéis que mañana día de San Ignacio, que hay que celebrar también el Día del Patrón, y aquí estaremos nosotros también para cubrirlo. Así que ya sabéis, como dicen todos los Ojen, esto que estáis todos invitados, claro que sí, a esta gran procesión que desfilará por las calles principales de Ojen. Bueno, a ver, no, Arcarde, que son muchos días ya los que ya hemos vivido, y el tercero, que me haga un balance hasta el día de hoy, de cómo se está viviendo la participación, no solamente de Ojen, sino de los que han venido de fuera. Bueno, como ves, después de dos días de feria ya la voz se va notando, pero bueno, hoy contento aquí con la comida del mayor, esto como siempre a tope, y disfrutando con ellos de esta velada de la comida y un ratito con ellos. Después continuaremos, por supuesto, la fiesta, y la verdad que tengo que decir que por ahora la feria va muy bien. Los dos días ha habido mucha gente, mucha asistencia de gente de fuera también, y sobre todo ayer los conciertos, y que hizo que la plaza, pues, cortamos la música, cerca de las siete y media, y había todavía gente que querían continuar. Pero bueno, teníamos que dejar descanso porque todavía nos queda hoy y mañana. Qué pedazo de concierto, ¿eh? Cómo se han entregado tanto el rebujito como Sergio Contreras, que es que ha sido fascinante, cómo se ha entregado la gente con él, ¿eh? Sí, la verdad que dieron un concierto los dos, tanto el grupo Rebujitos como Sergio Contreras, un concierto muy cercano también, porque estaba la plaza del concierto llena de gente, y un concierto tan cercano que la gente se volcó, participó, y yo creo que se lo pasó bien. Y con eso, pues, a nosotros nos llena de alegría ver cómo la gente disfruta en nuestras ferias. Un asignamiento para que mañana no se pierda nadie, la misa y la procesión del santo, que es el protagonista también de esta fiesta. Sí, mañana es nuestro día del patrón, nuestro día especial, y hay que reservar un poquito para el último día, como bien dicen, la misa, la procesión, continuaremos con Juegos Popular de la Cucaña, y finalizaremos con nuestra gran traca a final de feria, aunque la hemos puesto tempranito por ser al otro día laborable, pero para los que hayan cogido día, los que tengan oportunidad, continuaremos, mientras el cuerpo aguante y haya gente en la plaza, continuaremos la feria hasta altas horas de la mañana, como siempre. Gracias, alcalde, y enhorabuena, que es fantástico todo. Gracias, gracias a vosotros. Estamos en el tercer día de la feria de Ojen, hemos vivido momentos muy espectaculares, como era la coronación de las reinas y las damas infantiles, juveniles, la reina popular, además, el gran concierto que ofreció también la plaza de Ojen, en un concierto increíble, y que, bueno, hoy es también un día de los más esperados, junto con el que va a venir próximamente, mañana, que es el patrón, pero hoy es el día de los mayores, ellos son los protagonistas, y aquí venimos todos, pues, para hablar con ellos, para echar este ratito, también que va a haber momentos musicales. Bueno, tenemos a la reina y dama infantiles, a las damas juveniles, guapísima, qué vestido, ¿qué nos ha hecho esto vestido? A ver. Bueno, lo ha hecho el ayuntamiento, al salir de dama y reina, pues, nos da el vestido, nos lo hacen a media y eso, y nos lo regalan con la flor y con los pendientes. Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Paula. ¿Paula qué tal? Peral, Cerván. ¿De toda la vida? De toda la vida, nací y he criado. ¿Y estás viviendo la feria? Pues ya muy bien, la verdad, nos lo estamos pasando súper bien, aunque nos tenemos que levantar temprano y eso, cuando ya lleva media abril, ya se te pasa todo, y ya puedes disfrutar, bailar y todo. Yo, María, Márquez. ¿Cómo estás viviendo la feria, María? La feria está siendo estupenda, la verdad que un poco cansada, porque todos los días cerramos la plaza y después nos vamos a desayunar churros, y después, a la hora que tengamos que estar aquí en Punta en Blanco, hasta la media hora, una hora, no somos personas, pero bueno, perfecto. ¿Y el concierto? ¿Os gustaron los rebujitos, Sergio? ¿Qué os gusta más? ¿Serio Contreras? A ver, a mí desde siempre me ha gustado más Sergio Contreras, porque la música que canta me gusta más, y ayer también me ha gustado más, pero lo que pasa es que este año los rebujitos, pues, me han gustado, no sé, no sé, estoy ahí, entre la espada y la pared, porque los rebujitos cantan canciones muy chulas, pero me sé más canciones de Sergio porque canta más variado. ¿Cómo habéis cantado con él? ¿Cómo habéis cantado junto a él? Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay, mamí, dame un beso que me lleva al universo. Ya está, ya está. Estoy encantadora, de verdad, qué guapa soy, y que os doy la enhorabuena, y mañana nos veremos en el patrón, me contáis más cositas, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a hablar también con las infantiles, que están muy guapas, ya vemos qué traje más bonito que tal, cómo se siente una con estos trajes tan espectaculares. Muy bien. Sí, sientas bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué ha dicho la familia de todo esto? Pues también los amigos han estado allí presentes, nos han visto, también hemos felicitado, y muchas cosas. Hemos jugado, nos hemos montado los cacharritos con ellos, nos lo hemos pasado muy bien. Con ellos nos han invitado muchas veces a cosas cuando estábamos más libres, hasta con nosotros, aunque seamos dama y reina. Ya, vamos, que repetiríais todos los años, vamos, ¿eh? Sí, ya, sí. Sí, bueno, pues pasadlo bien, y mañana me habláis también para San Dionisio, que me contáis la historia, ¿eh? Así que vení con los deberes hechos, que mañana lo que preguntabé. ¿Vale? Vale. Bueno, hay un día muy esperado también, que esta comida que da el ayuntamiento todos los años, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estoy viviendo la feria este año 2017? De momento bien, tranquilita. Sí, ¿no? Mientras no haya problema, todo va bien. ¿Vamos a poner los conciertos, todo, o hay algo que faltaría poner para el año que viene? Nosotros los conciertos somos muy mayores, no llegamos a ellos. ¿Qué voy a ser mayores? ¿Estáis muchos chiquillos? Lo que dé la mañana. Lo que dé la mañana, ¿no? Paseíto con los nietos, los caballitos, los cochecitos y... Mañana vivir el día del santo, ¿no? San Dionisio. Mañana, mañana lunes, sí, claro, claro. Venga, pues nada, pasarlo bien, ¿eh? Hasta luego. Este señor que viene con su sombrero para protegerse del sol y una mesa muy apañada, muy simpática, todo. El canario, ¿no? El canario, ¿no? El canario, el canario. De aquí de toda la vida, ¿no? Porque eso de... 80 años voy a hacer. 80 años. ¿Y por qué el nombre del canario? Eso es heredado de atrás. De atrás de mi patarabuelo. Un mote bonito, si no, no lo creía. ¿Cómo se vive la feria de este año? Yo no he subido todavía. Tengo las piernas rotas, no he subido. Está bien, la feria siempre está bien. Claro que sí, señora. Vamos a acercarnos a su señora también. Que la saludamos, muy cariñosa. Muy buena. Sí, dime, dime, hija. Bueno, que eso, que ayer el concierto bien, ¿no? Ah, estupendo, ¿eh? Pero cómo aguantó, cómo aguantó, ¿eh? Que aguantó esta señora, tenemos que decir, hasta las 3 de la mañana. Con nosotros, que estuvimos allí, en el concierto, ¿eh? Hasta las 3 de la mañana. Sí, 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 muy bien. Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo a seguir. Me lo pasé muy bien, ¿eh? De verdad, aquí estuvimos juntitas las dos. Las dos, concierto, juntas, ¿eh? Que hacía fresquito ya, que se notaba un poquito más fresco. Pero allí nos juntábamos y ya estábamos más calentitas, ¿eh? Pues sí, pues sí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Me gustó mucho, de verdad. Bueno, y mañana a San Dioniso todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, mañana a San Dioniso y a San Dioniso. Todo el mundo, todo el mundo. Venga, pues que disfrutéis. Gracias. Bueno, habéis visto qué nivel, qué nivel de cómo visten aquí todos los ogenetos y ogenetas, cómo visten en su feria. Va metida siempre espectacular, con unos trajes impresionantes, bien peinadas, bien arregladas, que me encanta, de verdad, porque soy estupenda. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis viviendo en la feria? Bien, muy bien. Este año, ¿cómo habéis visto el nivel de los conciertos, el nivel de la participación de otros pueblos que han venido a visitarnos? Bien, pero no tiene a otra quien coge camino lo vergonzosa que yo soy. No, pero porque te he visto muy guapa, digo, ella que viene, que la imagen es muy importante. Sergio Contreras, ¿habéis visto el concierto? No, 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 no. No, porque no salí, no. Pero hoy, a mí me reservo para hoy. Para este día. ¿Y mañana San Dionisio? También, también, sí. Nada, que disfrutéis, ¿eh? Gracias. Bueno, pues María Márquez, que es muy conocida también, y que ella, bueno, pues la quiere todo el mundo. Ya habéis visto que aquí, este pueblo es precioso. Y gracias al ayuntamiento que nos da hasta por esta ocasión, que en otras ocasiones no nos anda. Bueno, usted es muy conocida también y muy querida aquí en el pueblo, ¿eh? Porque yo he escuchado hablar de los Márquez de toda la vida. Sí, sí. Además, hemos tenido el correo en mi casa muchísimos años, el correo. Mis tíos están en Correo Marbella, y en fin. ¿Y ya cómo ve, no sé, el futuro? Porque hoy ya con los internet ya ni escribimos cartas, ya todo por internet. Ah, que va, pero no, pero mira la luz, el agua, todo viene por carta ahora. Antes era los soldados, pero ahora es que todo es por carta. O sea, qué bueno. Uy, 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 hay mucha demanda. Eso está bien, ¿verdad? Es que las tradiciones, que somos de tradiciones. Sobre todo el que haya puesto de trabajo. También, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es muy importante, puesto de trabajo. ¿Y la feña este año la ve usted mejor que otros años? ¿O usted pondría, le falta, ve usted que le falta algo? Siempre igual, siempre igual, más o menos, más o menos, más o menos. ¿Y la comida qué tal? Si la divertirse se divierte de todas maneras. ¿Verdad? Claro. La compañía es lo que hace la fiesta. Exacto. ¿Y qué tal la comida? Aquí un caterí. ¿Qué es nuestro gusto? Un caterí extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Y va a pasar lo bien ahí y mañana a San Dionisio. A San Dionisio. Gracias a ustedes, lo decimos amables. Gracias a usted también. Hablamos con don Diego Santos, también concejal de este ayuntamiento de Oje y que vivimos también con estos actos también, con la cultura, las tradiciones. Y es muy bonito porque realmente cuando lo hemos entrevistado, que tanto ama a su Oje, escribe libros también y que lo hemos presentado en alguna ocasión, aunque ahora me tiene abandonada, tenemos que decir, ¿eh? Hola, buenas. No, siempre estoy a vuestra disposición, siempre que queráis. Siempre que queráis. Bueno, ¿cómo están viviendo esta feria? ¿Cómo lo ve por parte también? En la, no sé, la participación, ¿no? De los ciudadanos que es lo importante, ¿no? Que ellos disfruten. La verdad que sí. La verdad se está viviendo con ganas, con ilusión. Siempre hay que hacer una espera, un compás de espera en nuestro día a día. Y nuestros vecinos y demás lo están disfrutando y lo estamos llevando bien, que es lo que necesitamos, pasar unos días y desconectar de todos los problemas que hay y cargarnos las pilas, que no las cargamos con estos días y estos momentos de feria. Como consejera de Cultura, ¿qué actos culturales tenéis previsto para, bueno, para la próxima temporada? Bueno, para el cierre, exactamente. Lo que nos queda ya es el cierre de este 2017, pero tenemos un abanico grande, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos a 1 de noviembre un teatro del Ateneo de Málaga. Como bien sabéis, somos una extensión del Ateneo en la costa, Ojen. Y tenemos un Ateneo, o sea, un teatro que va a llegar al Ateneo. Después vamos a celebrar el día 20 de este mes, el Día de la Biblioteca. El Día de la Biblioteca, con un encuentro con autor, con una cata de libros. Vamos a catar libros, en vez de catar vino, vamos a catar libros. Y vamos a hacer varios actos allí muy importantes. Vamos a convocar el próximo mes también un certamen literario de los cuentos de Navidad. Y para despedir el año, sobre el día 16 de noviembre, tendremos el Día de la Lectura de Andalucía, donde vamos a ver recitar poetas en una cueva con poetas de Málaga. Ahora vamos a leer el manifiesto, que cada año se crea un manifiesto sobre la lectura en Andalucía. Y más o menos, no, se me olvidaba algo muy importante que es la primera vez, que es que este año, el 16 de noviembre, el 16 de noviembre es el Día Internacional del Flamenco. Y yo estoy, como desde Concejal, estoy intentando, estoy excepcionado con transmitir el flamenco, pero para no flamenco, un flamenco educativo. Este día va a haber una jornada de flamenco, por la mañana y por la noche, donde el flamenco vaya al colegio, a la escuela, y por la tarde, en el Salón del Pleno del Ayuntamiento, vamos a mostrar y enseñar flamenco, para los que entendemos, menos de flamenco. Creo que es algo que tenemos arraigado. Y entonces va a haber conferencias de flamenco, va a haber artistas que van a enseñar a la gente, a oír las tonalidades y todo lo demás. Y creo que es algo muy importante hacer un flamenco educativo. Está muy próximo, porque en noviembre está aquí ya la puerta de la esquina. Sí, es verdad, ya nos queda lo que es la carrerilla del trimestre, y ya te digo, Ateneo, Día de la Biblioteca, Flamenco, Día de la Estura de Andalucía. En estos tres meses tenemos cinco o seis eventos que hay que, y el Tostón Popular, que no se nos olvide, que es una fiesta de singularidad turística nuestra, y que también es en los primeros días de noviembre. Es decir, estamos copados de cultura, porque creo que Ojen es lo importante y necesario, que la cultura esté viva y sea un lugar de encuentro cultural. Bueno, pues mañana nos veremos también en San Dionisio, que es el día más grande, porque todo esto es en honor al patrón. Efectivamente, todo esto es en honor al patrón, y mañana es el día grande de nuestra feria, y acompañaremos a San Dionisio por las calles. Muchísimas gracias, que disfrute, todos los días queda mucha feria, así que ha disfrutado. Gracias a vosotros por estar siempre. Hasta luego. Una buena a toda la corporación del ayuntamiento. Y un saludo a todos los televidentes, ¿vale? Gracias. Bueno, saludamos a Pepi Navarro, que creo que se nos está pasando como un niño chico, ¿eh, Pepi? Pues sí, sí, la verdad que estoy disfrutando la feria a tope, disfrutando de mis paisanos, de mi pueblo, que estoy recibiendo mucho cariño, muchas felicitaciones, y estoy encantada, estoy encantada. Y a vosotros muchas gracias por vuestras atenciones, y nada, a disfrutarlos todos, ¿eh? Pues enhorabuena, Pepi. Muchas gracias a todos, gracias. María Lorente, pues es la reina popular de las fiestas, elegida este año, y que está guapísima. María, que te iba a decir que está espectacular. Muchas gracias, hija. ¿Cómo se vive en estos momentos o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz. ¿Eperabas que se reelejida este año? Pues no, no, ha sido una cosa de improviso, no me lo esperaba. Me cayó, pero bueno, yo casi no quería ver mi nieta, abuela, que sí, que tú tienes que ser, que... Pues venga. La verdad es que lleváis también un protocolo, tenéis que hacer cosas que a lo mejor por libre no te imaginabas, ¿no? Pero, por ejemplo, participar en muchas cosas. Exacto, y participo y todo, y tengo tres nietos a mi cargo, vamos, en la feria. ¿Qué dice la familia? ¿Qué te ha dicho? Pues nada, aquí tengo el rey. Ahí tengo el rey. Bueno, ¿y la corporación cómo se porta la corporación? Muy bien, yo no tengo ningún problema, hija, muy bien, todo muy bien. ¿Y la feria? ¿Pondrías algo, quitarías algo? ¿Cómo has visto...? A mí se me ha hecho corta, yo me gustaría que hoy estuviera más días, hasta el día 12, empezar el 8 y terminar el 12. Para mi gusto, para mi gusto. Bueno, pues de verdad que mis más sinceras felicitaciones, tenemos una reina popular guapísima, al que sigas conservándote igual de requete bien. Gracias, hija, muchas gracias. ¿Cómo se llama el rey? A ver, ¿Juan? ¿Juan qué más? Andrea Mayardín. Y bueno, cuéntame, oye, esto es el rey entre tantas mujeres guapas, pero rey, rey, vamos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo lo llevas? Están hechas muchos piropos y todo eso, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Eh? La verdad han hecho de todas las niñas, ¿verdad? Ahora tienen más club de fans, ¿no? Ahora como los artistas, ahora ya tienen en el colegio no vea, te van a decir de todo, ¿no? Sí. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Qué es lo que te gusta más de la feria? No sé. ¿La música? Sí. Todo, ¿no? Bueno, porque te lo sigas pasando bien. Bueno, ¿y en qué curso estás? ¿Qué estás estudiando? Cuarto. ¿Cuarto? ¿Se te da bien o no? ¿Sí? Bueno, tiene cara de listo, ¿eh? Así que ha sacado buenas notas. Venga, pasarlo bien, ¿eh? Gracias. Adiós. María José Espada Sánchez, este año ha sido elegida la reina juvenil. Y la vemos así de radiante y de guapa. Ya también la compañera Ronca, ¿no? Una feria intensa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo viven estos momentos? Muy bien, muy bonito todo. Esperaba, es un orgullo. ¿Cómo te sientes? Muy contenta de ser la reina este año. ¿Qué te ha dicho la familia, las amigas? Pues nada, que es una alegría, ¿no? Y te lo pasas muy bien, con tus amigos, todos, las compañeras. ¿Y otros años te había presentado, bueno, había sido elegida nunca, la primera vez? Sí, la primera vez, sí. Y nada, pues mucho baile, a pasarlo bien, hasta que el cuerpo aguante, hasta el lunes, hasta el lunes. Una belleza, sí, vamos, hay que lucirla por todos lados. Y bueno, cuéntame de las compañeras, conocía y me imagino. Sí, nosotros somos amigas desde pequeñitas, entonces nos llevamos. Ahora cada una está por un lado porque estamos estudiando, pero siempre hemos estado juntas. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Tienes pensamiento, estudiar, dedicarte a la moda? No, no, yo estoy estudiando trabajo social y después a lo mejor haré psicología. Que sigas con tus proyectos, ¿vale? Y que sigas tan guapa y que todavía nos queda mucha feria, ¿no? Mañana es Día del Patrón, ¿no? ¿Qué simboliza para ti el Día del Patrón? Pues un día muy bonito porque se hace la procesión con la banda, se le mostraba bestia de gitana y es un acto muy bonito. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Hablamos con Sergio Díaz, se llama Copla aquí en Ojen, este año para la feria. Parece increíble feria y que bueno, en breve, después ya de los premios al señor más mayor y la señora más mayor, van a amenizar esta velada para que todo el mundo se lo pase bien y tenga un buen sabor, aunque ya con este catering que ha sido increíble, no sé si lo habéis probado, pero... Yo no he tenido la suerte, la verdad que los músicos y mis acompañantes sí la han probado, pero yo antes de cantar no puedo comer nada, así que no, pero tenía... He comido con los ojos y tenía buena pinta, tenía buena pinta todo. Creo que se habrán quedado todos llenos y satisfechos. Fíjate que hoy estamos hablando de la comida de los mayores, ¿no? Y los mayores yo creo que uno de los atractivos para ellos es la Copla, ¿no? Tantos programas que se han hecho y que algunos hemos seguido, ¿no? Y que ha sido lo que ha tenido mayor audiencia y está comprobado, ¿no? Yo quisiera que me hablaras un poquito más de... Pues sí, pues los mayores son los que aman a la Copla, porque es verdad que ha sido la música de su generación. Han crecido con la Copla, han vivido con la Copla, han cantado con la Copla. Y bueno, pues el programa que se llama Copla volvió a revivir aquello que ya había muerto hace muchos años y la verdad es que estamos todos agradecidos a aquellas personas que lo cogieron y lo llevaron de nuevo a la Copla, a toda su pompa, porque es verdad que sin ellos y los mayores, sin aquel... Es verdad que se han enganchado muchos nietos, muchos niños pequeños, porque se van con los abuelos a pasar el fin de semana. Y después está también el que le gusta, de la edad intermedia, que le gusta la Copla, pero sí es verdad que el programa se ha sentido vivo por la audiencia de tantas personas mayores que desde aquí le tenemos que agradecer todos tanto. Bueno, y en este almuerzo tan especial para los mayores, que me imagino que lo dedicaréis a ellos, ¿no? Sí, sí, dedicado a ellos, coplas tradicionales, coplas que todos se saben. Y además pues haremos una amplia gama de coplas para que ellos puedan participar conmigo y los pondremos a prueba, a ver cómo cantan los mayores de Ojen. Bueno, sí, tú tienes una gran historia, eres muy querido por mucha gente, aunque al principio cuando me dijeron, bueno, ahí están los músicos, entrevistados, y hay mucha información. Yo me he arriesgado un poco, ¿no? Pero ahora cuando he estado entrevistándote sé ya un poquito más de ti. Y hoy, por ejemplo, ¿qué canciones, qué temas dirías que le vaya a tocar la fibra sensible a este gran público? Pues mira, tocar la fibra sensible, pues con temas conocidos, pues los más famosos de la copla, de los que ellos recuerdan, porque es verdad que hay coplas que de oídas se pueden saber, pero no se saben las letras de principio a fin. Y tenemos unos cuantos temas como La Bien Pagada, Limornas de Amores, Tengo Miedo, que las personas se lo saben de peapa. Y otros como mi Rita Bonita, que guapa eres, para que me ayuden todos a cantar y canten conmigo los estribillos, que me hagan un poco de coro. Realmente me alegro mucho que seáis vosotros y que te deseo mucho más éxito ya de los que has cosechado con tu grupo, ¿no? Estaréis aquí todos, que hay que también mencionarlos, si quieres. Pues sí, traemos a Fran Rivero al piano, traemos a la trompeta a José Manuel Bernal y a la batería, pues tenemos a, ahora se me ha olvidado hasta el nombre, Juan de la Oliva, perdón. Y bueno, fueron los promotores de que este programa reviviera, fueron los primeros que estuvieron en la orquesta, sonaba de maravilla. Y bueno, vamos a trasladar directamente el plató de Se llama Copla, la orquesta y cantante, directamente a la Carpa de Ojín. Qué arte que tenéis, de verdad, que sigan esas voces tan bonitas, recopilando esos temas que son nuestras tradiciones, nuestra historia y que a través de ti se hace posible. Así que enhorabuena, felicidades. Y bueno, como yo creo que vais a empezar, en breve, ¿no? En breve, en breve. En breve, venga, pues dejamos que vayáis formalizando todo esto. Enhorabuena por todo. Y gracias a todos, gracias a Ojen, no hemos empezado, pero yo ya estoy agradecido de estar aquí, un pueblo precioso. Y bueno, espero que disfruten todos y que me lleve un buen recuerdo y podamos volver pronto. Gracias. Si estáis pensando ir de crucero, Viajes Amelia os ofrece un crucero espectacular por 500 euros por persona. Sí, sí, sí. No en cualquier barco, en este barco. En todo un costa, costa pacífica, para ir por el Mediterráneo. Así que si queréis contactar y que, bueno, daros prisa porque las plazas son muy, pero que muy limitadas. Nos vamos el 31 de octubre en este gran transatlántico. Y ya sabéis, para reservar o contactar con el señor José, podéis llamar al 952-77-3548. ¡Gracias! 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 Gracias. El año que viene le regalamos la repisa, porque ya no hay dónde colocar más plato. Felicidades, gracias y gracias. Bueno, Ana puede subir también. Bien, y pasamos a la entrega que incluyó a la señora más mayor desde el principio. Hoy ya no puede estar hoy con nosotros, pero sí tenemos aquí a un familiar, que es Ana, que se va a acercar a recoger la placa para Doña García, que nos quedó en Merino. Gracias. 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 Muchos años más, ¿eh? Muchos años más, ¿eh? Muchos años más, ¿eh? Que nos veamos muchos años aquí. Gracias. Y ahora a bailar. A bailar. Gracias. Y ahora a bailar paso doble. Gracias. 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 Si estáis pensando ir de crucero, Viajes Amelia os ofrece un crucero espectacular. Por 500 euros por persona. Sí, sí, sí. No en cualquier barco. En este barco. En todo un costa. Costa pacífica. Para ir por el Mediterráneo. Así que si queréis contactar. Y que, bueno, daros prisa porque las plazas son muy, pero que muy limitadas. Nos vamos el 31 de octubre en este gran transatlántico. Y ya sabéis, para reservar o contactar con el señor José, podéis llamar al 952-77-3548. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!